Bueno, acá estamos, acá estamos con la banda del Golden Rock. Totalmente, totalmente. O no, Adrián Suar. Qué lindo, ¿qué era? ¿Cómo estás? Me acuerdo. Hola, Adrián, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Está rompiendo, tapidito, más que Cristina. ¡No! No se dice eso. Qué malo. Es muy interesante porque pone de manifiesto. Es esta tremenda de... Siempre hablo, ¿no es cierto? Las trayectorias se evalúan uno más de un punto, pero eso es lo que se nos ha generado. Adrián come rating. Sí, sí, él lo reconoce, pero digo, no, mirá, a lo mejor hay cosas buenas. Oye, Adrián, no mientas, parezco más. Totalmente, ¿eh? No mientas, Adrián. Pará, depende, ¿en radio o en tele? Muy bien, muy bien. Me gusta que haya esta pica, ¿eh? Y a su vez hay como una especie de convivencia pacífica. Obvio, por supuesto. A pesar de que compiten en la televisión, me parece que, bueno, no me da material. Yo necesito comer de ustedes. Necesito que se peleen. Pero no ves que acá tenés... Necesito que se peleen como yo con Rial. No, tenés a veces como una familia. No, pero además porque está este concepto. A mí a veces me pasa y te pasa la voz. No, nosotros necesitamos que a todos le vaya bien. Claro. Porque lo mejor para cada uno de nosotros, que el otro sea competitivo fuerte. Que te vaya bárbaro, pero no que me ganes. No, no, vos sabés que a mí es un tema que el otro día me preguntaban. Digo, mira, nosotros tenemos que hacer... Es un chiste lo que decía. Porque efectivamente en la medida que seamos más, eso genera la posibilidad de hacer más cosas. No, y que la competencia trae que mejor es tu producto. Pero totalmente. Entonces es la que sale beneficiada de la gente. Pero totalmente, ¿no es cierto? Eso es un elemento tan importante. Ahora, Venturita, ¿no te das cuenta que tenés ante tus ojos una infidelidad? Bueno, a ver... Y acá él traiciona a Dominique y yo a Barili. Mirá, estamos acá. Se la perdió. Se la perdió. ¿Vas a confesar algo? No. ¿Vas a confesar? ¿Qué vas a confesar? No, no, mirá que mañana. Cuidado con los fallidos. Bueno, me parece que sería bueno. ¿Qué cosa? Pensar una dupla... Bueno, me acuerdo, por ejemplo, en América... No, pero en América, me acuerdo, una dupla que funcionaba muy bien, era Mónica Gutiérrez con Néstor Ibarra. Sí. Conductores de noticieros. Sí, qué gran conductor Néstor Ibarra. Me parece que... Bueno, Claudio trabajó con Néstor. Sí, trabajé en el Mitre con él. Un señor. Un señor, además. Para conducir un capo. La única vez que faltó Néstor Ibarra a la radio, perdón, la única vez que faltó Néstor Ibarra a la radio, a Radio Mitre, en el programa Hoy por Hoy, fue el día que se murió su mamá y uno tuvo que velarla y enterrarla. Sí, sí, sí. 11 de septiembre del año 2000. Sí, justo, justo. Mirá, ¿te acordabas? Sí, mirá, ¿cuántas caídas torres generas? Sí, sí, claro, claro. Estábamos... ¡Oh! Sí, sí, fue tremendo, fue tremendo. Mirá vos. Jorge Corta tuvo que conducir. Sí, 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 sí. ¡Jorge! No te puedo creer. Néstor fue un señor. Bueno, le mandamos un beso a Jorge, si te escuchas. No, por sí, obvio. Sí, un beso bárbaro. Pero que no lo cuentes, porque... No, digamos, lo queremos todos. Bueno, a ver, somos todos la gran familia. Sí, por supuesto. Pero además Néstor... Cambiamos de cámara nada más. Néstor Cruz. ¿Cómo? ¿De estudio? ¿Qué pasó? Néstor era un señor. Néstor era un señor. Un señor, la madre... Sí. Ferenal, ferenal. Yo lo voy a proponer en América ahora. Se lo voy a proponer a Liliana Parodi. Se lo voy a proponer a Marcelo Tinelli. Está más Liliana, así a Marcelo. Sí, Liliana está. Siempre está Liliana. Le voy a proponer... Mirá, le voy a proponer lo siguiente. Lo estoy viendo acá. Nueva dupla de conductores de noticieros. Cristina Pérez, Nelson Castro. Doctor Singh, columna de salud. Alejandra Gallo, columna de economía. Mirá, está. Muy bien, espectáculo. Ya tengo un noticiero de la... De espectáculo, yo. No lo voy a estar proponiendo sin estar yo. Ya tengo un noticiero nuevo a las 7 de la tarde. Totalmente, es muy bueno. Sí, gracioso. Es muy bueno. Las cosas que se dicen en joda después también... Sí, claro, en serio. Sí, totalmente. Era joda y quedó. Siempre de estos pases, adelantamos muchas cosas que después suceden, ¿eh? Era joda y quedó, te acuerdas. Sí, totalmente. Tantas cosas. Totalmente, totalmente. Sí, una de las cosas más famosas fue la tuya, Víctor Hugo. ¿Te acordás, no es cierto? ¿De qué te estás acordando ahora? No, cuando acá en este pase, fue el preludio de lo que vos hablaste de la Paramount, y todo eso no te acordás. Claro. Sí, sí, sí. Que le copiaste a Tarico, Víctor Hugo, ¿te acordás? No, en realidad, Tarico está guionado por Mañendo. No, obvio. Pero pará, si Tarico dijo antes lo que vos dijiste después. Claro, claro, claro. En tu caso te guionó Tarico a vos, Víctor Hugo. Hizo una tarea de inteligencia. No. Ya averiguó tu mente, entró en la mente. Por supuesto. ¿Cómo? Una tarea de inteligencia, no solamente apoyada por los residuos del macrismo, sino también con conexión con la CIA. Claro, claro. Con Tarico, caramba. Cora. Y la KGB. Y la KGB. Hizo una tarea de inteligencia. Esté enroscado. Me escuchó. Sí, sí. Me escuchó a la mañana, seguramente en la radio. A mí se me debe haber escapado eso. Y después lo tiró acá como una primicia. Claro, como si fuera... Qué vergüenza. El universo estaba atento a eso, ¿no es cierto? A tu pensamiento. Vergüenza. Lamentable. Qué tremendo. Lamentable. ¿Le devolvieron los cuadros que le secuestran? Sí, no, no. Y te lo hubo a 600 y pico el dólar, ¿eh? ¿Cuánto está? Dos. 602. 602. De a dos pesos por día. Menos mal. Tremendo. Está viendo algunas cotizaciones. Llegó a 600 y que por... Claro. ¿Cómo menos mal? Llegó a 600 y que por... Ese no es el precio real, porque es el dólar ilegal. No. Tengo que saber el precio real. Mira, Víctor Hugo, cuando sube más del cierre y después sobre el cierre recorta... No compre ese precio. Esa es... Escuche, escuche la explicación. Va a bajar seguramente el lunes. No. Vamos a tener un buen resultado. Cuando sube y recorta un poquito, se suba hacia el cierre. Claro. Pero cierra por arriba del día anterior, quiere decir que al día siguiente va a volver a subir para... ¿Cuánto calculás que mañana va a estar para finalizar la semana? Un cierre de semana, Kedy. Y mínimo dos pesos... Mínimo dos pesos arriba. Dos pesitos, nada más. Nada más. Víctor Hugo... Sí, 604 sería. ¿Por qué no haces el relato del despegue del dólar? Como hiciste el relato del despegue del avión de las vacunas. A ver. Ahí va Franklin. Volando. Escalando. El Benji. Sos tremenda. El Benji. El pequeño Benjamín. Qué bello. Está escalando hacia el infinito y más allá. Con su cara chica o cara grande. Ahí lo vemos. Va a subirse siempre, siempre, cara grande. Vaya comandante. Adelante. Eso bien. Mirá el doctor. Adelante, por favor. Mirá, mirá, mirá. Lo queremos ver con las estrellas, con los planetas. Tremendo. Ahí está subiendo. Tremendo. En realidad... Tremendo. En realidad... ¿Qué pasa? Este dólar... Sí. ...sirve para que los extranjeros vengan aquí a la Argentina y disfruten de nuestras carnes, de nuestros shows. Sí, porque nosotros no podemos comprar más carne vacuna. O sea... ¿No? Pero ustedes que son tan defensores de la inversión extranjera. Sí. Que son tan adoradores de los free shop. No. Que les encanta los perfumes importados y todo eso. Ahora renegan contra los turistas que mueven la actividad gastronómica. No, yo no reniego contra los turistas. Me gustaría poder comer el mismo corte de carne que comen los turistas. Claro, claro. Mirá que bueno. Estás haciendo un pedido de aumento de sueldo al aire. Todos hacemos eso. Nos conformamos con que no se devalúe más el peso. Claro, claro, claro. Hay que esperar. Hay que esperar. Sí. Esperemos el lunes. Seguramente el domingo el mensaje popular será contundente y ahí se van a ordenar todos los tantos. A ver, Víctor Hugo, ¿hablaste últimamente con Maza o con Cravois? Claro, claro. Los dos son representantes del proyecto nacional y popular. Pero si vos dijiste que Maza era en la derecha. El que gana será el que conduce, el que pierde seguramente acompañará barra Emos. Pero dijiste que era la derecha Maza. Dijiste que era la derecha Maza. Es la derecha más potable. Ahora, si gana Maza. Es lo menos malo. Es el mal menor. Si gana Maza, vos que sabés todo, ¿dónde lo va a poner a Cravois? Seguramente va a dar una subsecretaría. ¿De qué? ¿De qué? Claro, claro. ¿Lo va a ubicar? Secretaría de Tierra y Vivienda. Mirá. Lo sabe muchísimo. Ministerio de Agricultura. Uy, eso daría una tranquilidad jurídica increíble. No, no, porque tomó un campo y plantó perif. No, no. La secretaría de usurpaciones. Ahí va. Muy bien. Usurpaciones. De títulos. Y ocupaciones. De usurpaciones y ocupaciones. Qué vergüenza, cómo se mojan. De un dirigente popular. ¿Vos vas a ser el portavoz, Víctor Hugo? Yo voy a ser el portavoz de el único partido que nos va a dejar sin partirnos. El único partido que nos va a beneficiar, que es Unión por la Paz. Porque el resto es la derecha y la ultraderecha. Pero si está todo en el... Más pasteurizada con Horacio Rodríguez Larreta. Más extrema con Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón. O extremis, extremis con Javier Milei. Claro, claro. Ese es el riesgo. Extremis, extremis. Por favor, a los jóvenes, les pido a los padres que tienen hijos, adolescentes, púberes libertarios, que por favor les escondan el DNI. Les escondan el DNI. ¿Qué les escondan el DNI? ¿Cómo van a hacer eso? Matrimonio argentino. Escuchame. Si usted tiene un hijo de 16 a 18 años... Un llamado a la solidaridad. ...y quiere debutar con Lili Villarruel, le esconde el DNI. Evitemos la entronización de la ultraderecha en la República Argentina. ¿Te imaginas padres peronistas escondiendo los DNI? El joven argentino, si tenés un abuelo que se intoxica a diario con Clarín TN, la nación más, por favor, escondele el DNI. ¡Hacele un bien a la patria! Bueno, Alfredo, vos qué pensás de esto, Alfredo, vos qué pensás de esto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué antidemocrático! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Menos mal que estás vos ahí para el DNI. ¿Cómo estás para el domingo? ¡Toy que me salgo de la vaina! Me imagino, Alfredo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué onda, Alfredo? Cuidado, cuidado. ¿Cómo transitas estas últimas horas? ¿Cómo estás? Estoy caminando por la pared. ¿En serio? Mirá. ¿Qué emociones te habitan? Claro, sí. Ojalá que en todo el país se bote como en Córdoba. ¡Epa! Cuidado, eh. Cuidado con Córdoba. Pero estás esquiar y te en Córdoba. ¿Pedos con Córdoba qué? Estás esquiar y te en Córdoba. El quinerismo se tiene que transformar en una habitación de hotel. ¡Cuarto! ¡Cómo de calentito! ¡Ah, la miércoles! Y barato. Estás como recostado, descargado. ¡Tendrá ganas de pelar, babanana! ¡No me hagas reír! ¿Cuántas bananas comes por día? ¿Cuántas serotoninas? Sí, con el desayuno. ¡Ah, la mierda! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! Entre el potasio y la serotonina es la que volás. ¿Tu plato preparado con bananas preferido cuál es? ¡Banana frita! ¡Ah! ¡Ah, es tremendo la banana frita! ¡Tremendo! Es explosivo, es frijoles. ¡Con frijoles! ¡Te aislás! ¡Te aislás después de eso! ¡Déjenlo solo por varias horas! ¡Es un arma de destrucción masiva! ¡Déjenlo solo! ¡La voz del eucón después de la banana con frijoles! ¡Hay que ponerlo acá por traviesa lo más lejos posible! ¡3200 en YouTube! ¡Saludos a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Explotó con Alfredo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Las cosas que dicen! ¡Son unos fenómenos! Eduardo Oscar, Moisés, Ana María Reni, a todos muchísimas gracias. Noé de Mar, son un montón. María Luisa Fernández, Adriana Zapulla. Hay históricos y nuevos. ¡Ay, qué bien! ¡Muchísimas gracias! Perfecto. Mabel, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mabel! ¿Estás Mabel? Estamos con prudente silencio. ¡Ah! Pero todavía no hay veda, ¿viste? Ya que Patricia cerró su campaña en corda, muy solemnemente, nosotras nos guardamos y esperamos al domingo. ¡Mirá, qué buena, Mabel! ¿Cómo estás? Contanos cómo va a ser... Ya tengo la boleta. Ah, ¿de quién? ¡Ay, Mabel! No puedo decir, pero cada vez que lo veo al vice de ella, ay, perdón, Cristina, pero me enamoro. ¡Ay, Mabel! No vas a cortar boleta. ¡Qué potro que es! ¡Ay, Mabel! Tremendo. ¿Vas a votar con el nuevo sistema también? ¿Vas a votar en capital? A mí me pasa lo mismo que vos. Porque demoro mucho en el camino, porque demoro mucho en el camino, demoro mucho en el camino. ¿La escuchaste, Mabel, a Cristina, recién? Que a mí me pasa lo mismo que a vos. O sea, que voy a ser una Mabel cuando sea grande. No tengo ningún problema en compartirlo, ¿eh? Tengo tu... Si me hago un ADN, me sale tu gen, Mabel. Yo no comparto, no hay ningún problema. Es genial. ¿Te gusta el poliamor, Mabel? Hay unas cuantas Mabelas que están bien. Pero ¿le gusta el poliamor a Mabel si comparte? Mabel, usted está desencajada en esta recta final hacia la luna. No, no es celosa. Se debe estar de tornillo. ¿Y Raúl qué te dice esto, Mabel? ¿Lo acepta? Él está enamorado de los penatos. ¡Ah! Le gusta a Silvina los penatos. ¿Cómo es Silvina los penatos? Está con el pelado Larreca. Ah, que tienen una especie de... Tienen un pimpón, un tema de... Tiene la interna en la escuba. ¡Claro, bárbaro! Es muy bueno, es muy bueno. Mira, esa chica, qué bien que habla. ¿Y usted qué le dice? A pesar de que es pañuelo verde, ¿no? Le gusta. Claro, claro. Igual, la ve la televisión y... Bien, ¿cómo está? ¿Cómo está con todo, Mabel? Vos le echás el ojo a mi marido y él a los penatos. ¿Cómo es esto de la boleta? Yo lo escuché el otro día. ¿Cómo es lo de la boleta electrónica? Lo explicamos acá. Sí, lo explicamos acá. Está en el YouTube de Rivadavia. Pero primero hay que usar la boleta tradicional. Claro. Para la elección presidencial. Esa sí, Mabel. Vos vas a la mesa. Claro, ahí está. En la mesa te dan el sobre para que vos busques la boleta del candidato presidencial. Sí. Entonces vas, elegís tu boleta, metés la boleta del candidato presidencial al sobre y vas a ponerla en la urna como siempre. Y ahí te dan un... Maxi Guerra, me encanta. Sí, 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 sí. Te gustan los muculosos. Te desconcentraste. Te desconcentraste. Te desconcentraste. Y ahí te dan... Claro. Se nota. Está dispersa más que alguien. Ay, Dios mío. No hay más cuarto oscuro, Mabel. Se acabó. Y entonces ahí... Ahí te dan la boleta electrónica después de cortarle un taloncito. Ay, ya me perdí. No, ahí te vas a la máquina y tenés que meter la boleta electrónica y ahí te sale... Arriba. Como en el cajero, viste, te sale la... Claro, y vas con... Tocás la pantalla. Está muy bueno. Boleta única o corte de boleta. Después te imprime eso. Claro. Lo doblás, lo doblás y se lo llevas a la urna. Espero que sea rápido. Sí, es rapidísimo. No te preocupes. ¿Cuánto? ¿Eh? Son nada más que 40 mil. Entre la cola. Por eso. Y lo que van a tardar... Y además te cuento. Primero a la mañana, tres grados. Sí, sí. Así va de frío. Así que la gente va a ir un poco más tarde. Sí, sí. Y se van a amontonar al mediodía con el sosito. Mabel, si querés vamos a votar juntas y después vamos a tomar un tecito. ¡Epa! ¡Epa, Mabel! ¿Pero va tu esposo? Mi esposo... Bueno, puedo arreglar para que venga de Mendoza y vamos a votar los tres. El vota en Mendoza. El vota en Mendoza. Claro, va a ser difícil. Mira, se va a venir... Tiene que ir al Búmica y después se viene. ¿Para la votación? No, ya está. Ya está. Escúchame, Luis... ¿Puede si tiene que hacer el cambio de domicilio? Y no, ya tiene dos domicilios. Luis, ¿vos cómo venís para el domingo? Muy bien, Nelson. Muy bien. Muy bien. Gran transmisión que vamos a hacer. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se llama tu especial? Claro, claro, claro. Especial LM. LM en LN+. LM en LN+. ¡Estás infumable! Por favor, chicos, van a hablar conmigo, hablen conmigo. No se han aislado todavía. Tengo una idea. ¿Por qué no hacen? Hagan una promoción juntos ahora al aire, vos y Luis. Claro, ahí está. Vos, Alfredo, y vos, Luis. Claro, vamos, vamos. Dale, vamos. Este domingo, no te pierdas en La Nación más, vamos a estar con un grupo impresionante de periodistas, por supuesto que voy a estar yo, conduciendo el especial de las elecciones. Pero no, ¿cómo vas a decir eso? Pero con Alfredo. Con Alfredo. Y nombrarlos a Alfredo. Y a todos nombrarlos, claro. No, 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 que haga él su parte. Ah, bueno, bueno, Alfredo, hace tu parte. A ver, Alfredo. Pero vos tenés que incluirlo, Luis. Este domingo. Sí. Obviamente que usted va a elegir La Nación más, ahí vamos a estar. Sí. Te vende todo, Alfredo. Decirle que le das tu palabra. Muy bien. Con Jonathan Biales, Lucas Morando, Eduardo Feynman. Muy bien, más amplio. Seguramente Débora Pláger. Muy bien, muy bien. Vino Arecio. Muy bien. Un gran equipo. Y Luis, y Luis. Un gran equipo. Mierda, la hipa. Luis, viste, él no nombra todo, vos no nombra hasta ninguno. Yo me nombré a mí, él se nombró a él. Mirá. Está bien. Y vos, Eduardo Feynman, ¿cómo haces la promo de él? Claro, claro, claro. Este domingo espero estar solo. Hola, mierda. No rodeado de todos estos charuteros. ¿Cómo? Es un trabajo de equipo. La transmisión de una elección es un trabajo de equipo. Bueno, querido Acero, vos. ¡Uh! Esto, qué caliente que está. Edo, estás bien. Alfonso. Pero estás enojado, Eduardo. ¿Qué te pasa? Está Claudio, acá estás enojado. No, no, para nada. A ver, y vos, Ernesto, ¿cómo vas a vender radio con vos? Sí, claro, claro, claro. Ah, ¿este domingo es? Sí. Sí, vas. ¿Vas a votar? Me ofrecio de hacer pruebas desde la Quinta de Olivos, porque Alberto lo tiene con quién pasar. Claro, Ernesto no sabe dónde ir. Te invita. ¿Y qué vas a hacer? Está muy bueno eso. Así que me ofrecié un traficio de ahí. Mirá. Mirá. ¿Entonces puede hacer la promo con el presidente? No, a ver, a ver, ¿cómo haría la promo conjunta con el presidente? Este domingo no hay que escuchar radio con tos. No. Radio con tos, no. Radio con vos. Voy a estar como comentarista. ¿Comentarista? ¿Cómo parió? Mirá. Hola, mi amigo Ernesto. Hola, mi amigo Ernesto. Claro, claro. ¿Cómo? Hola, mi amigo Ernesto. Ernesto, que acaba de cumplir sesenta años. Y con Dylan. Que transmite Dylan también. Seguramente va a estar Dylan, va a estar Frosan también. Y su querida Fabiola. Pero usted no va a ir a ver, 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 a ver. Al búnker. A ver, a la picadita. ¿Lo invitaron al búnker, presidente? Claro, no quiero invitar, no. ¿Qué búnker? ¿Qué búnker va a invitar a este? ¿Qué lo va a invitar? Claro. ¿Qué soledad a Zula va a ver el domingo, no? ¿No lo digo? Por eso yo, yo, qué sé yo. Claro, 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 claro. Me parece que va a estar solo, así que por ahí. Mirá. No, está bien, llévale a alguien. No, no decidé, Claudio. No, pero ¿por qué no? ¿Qué momento? No, no, no. ¿Qué pasen? No. ¿Qué? No. ¿Qué pasen? Sí. No importa cuántas son, sino que ven. Total, la impotencia es genial. Claro, qué momento, qué momento, qué momento. Presidente y Cristina Kirchner, ¿va a ir al búnker? Claro, claro. ¿O va a ir con usted a amigos? No sabe quién es. Claro. No lo tenemos decidido. Mirá. Mirá. No lo tenemos. Y diputado Máximo Kirchner, ¿usted dónde va a estar? Seguramente acompañando al compañero Sergio. Ah, sí. Vamos a estar juntos y con Axel. Pero no se lo vio mucho en la campaña, Máximo, usted. Y bueno, salió lo mínimo, digamos. Ahora se van a ver, ahora se van a ver los votos máximos. Ah, la mía. Ahora se van a ver el piso máximo que tiene el peronismo para arrancar de acá a fin de año. Claro. Está confiado usted. Sí, sí. Mirá. Pero mirá, sí, está confiado, ¿no? Se van a poner nervioso. Ah, sí. Cuando vean los porcentajes. Y va a estar con Axel, va a estar con Axel, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Porque no anda muy bien eso. Claro, usted apuesta que Axel saque más porcentaje que más. Miren, como dijo Axel el otro día en TN, en su canal de John Castro. No, mío no es así. Ustedes inventan siempre novelitas, de que estamos todos peleados, todo. Es como si yo dijera que a ustedes les da órdenes mañetos, les da todo el tiempo lo que tienen que decir. Bueno, yo también me creo esa fantasia en la cabeza. Claro, claro. Ustedes se crean esa fantasia. Claro, claro. Se quedó calencho, calencho, chiva, chiva. Eso es verdad. No se pudió, como diría Axel, pero finalmente todos unidos triunfaron. Claro, claro, claro. Unidos. Con grabó y con todos. Es con todos. Claro, claro, claro. Es con todos. Y contra todos, ¿no? Con y contra todos. Contra los que siempre vuelven con la cantinela esa de endeudarnos. Fondo Monetario. Pero si ustedes endeudaron más de 130 mil millones. Obvio. Obvio. Vuelven con esa cantinela. La represión, la represión. Vuelven con esa cantinela. No se ha declarado, Maximo. Se endeudaron más ustedes. El orden es sinónimo de represión. No, no necesariamente. Que van a proporre flexibilización laboral. El orden es democracia. Ya vimos. Ya vimos todo eso. Mejor dejar todo como está. Sí, y así no va. No hagan como Néstor, que me pateaba los soldaditos. Claro, claro, claro. No, sí sabemos que le gusta el desorden a usted. Porque esto es un desplazaje. Todo como está que lo mejor. ¿Usted ordena su cuarto o es un desorden? Hice una pregunta improcedente. ¿Por qué? No me pregunto. A ver, ¿qué hizo después de enterarse que Alberto Fernández había dormido en su cama? Cristina cuenta que se quedaba dormido en la cama de Maximo. Claro, claro, efectivamente. Si se pise en la cama todavía era mucho tiempo. Sí, sí. No, no, el presidente, por Dios. No. Él se hacía piso en la cama. Sí, Alberto ahora también se hacía piso en la cama. Bueno. Pero eso después es incontinencia. Guardó la cama en la cama. No, no. Quemé el colchón directamente. No. Lo que bien quisiste. Y no había nada abajo. Cuidado. No, no, no. No, no, no. Claro, claro. Eso se ve en la búsqueda. Ellos no estaban declarados por eso. Estaban en la caja fuerte. Claro, claro, claro. Lo tenía guardado floresta en su cajín. ¿Qué quiso decir su papá cuando decía éxtasis con la caja fuerte? Claro, claro. Bueno, muy bueno. Bueno, y diputado Ritondo, ¿y usted cómo viene para el domingo? ¿Cómo va? No, 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 no. ¿Mafioso? ¿Cómo mafioso? No, ¿cómo? ¿Vio lo que le dijo? Corrente que arrasamos. Ah, la pelota. ¿Ve ha pegado un tucumanazo? Un tucumanazo. ¿En serio? Ah, está agrandado. Controla a tu intendente que están repartiendo boleta cortada con la pato, ¿eh? ¡Epa! Uy, qué fuerte lo que acaba de decir. Hay unos cuantos compañeros que están dándose cuenta por dónde viene el derpo. Claro. Estás agrandado, Cristian, me parece, ¿no? Claro, porque usted tiene vasos comunicantes con el peronismo. Vasos comunicantes. A veces nos tomamos unos drinks. Sí. Muy bueno. Qué tremendo. Así que está. Ahí vasos comunicantes. Claro, claro. Así que está fuerte eso. Salud. Está fuerte eso. Fondo en blanco, sí. Boleta cortada. Se van a sorprender. ¡Epa! Se lo dice Scarface. Mirá. Qué fe que se tiene. Está con todo, ¿eh? Es tremendo. Realmente, es tremendo. Lo importante es que la unión de los dos candidatos, junto por el cambio, dé una cifra cercana al 40 por ciento. ¡Ah, la mierda! No me quiero agrandar, pero vamos por ahí. ¿Y usted va a trabajar? Ese va a ser el punto de partida. ¡Ah, la mierda! La base. De ahí para arriba. Y va la base. Mirá. De octubre, todo va a crecer. Sí, sí, sí. Las cosas son. Bueno, si la suma es eso, sale el presidente. Bueno, sí, sí. Vamos a ver. Si la suma es esa. ¿Hay piquito de unión al otro día de la elección o no? Sí, sí, sí. ¡Epa! ¡Epa! En el mismo... ¿Cómo va a ser en el mismo buque? Dijo una cosa muy buena. ¿Quién? Economista acá en esta radio. Santangelo, ¿qué? Sí. El socio de Melconian. El Melconian sin tintura. No me hagas reír. Sí, ponele. Sí. Dijo, el que pierda tendría que ser el jefe de gabinete el que gana. Y sí. Y yo recuerdo que... Fue una buena idea, sí. Cuando era un Fórmula 1 el pro, era cuando Horacio era el jefe de gabinete Mauricio. Claro, claro, claro. ¡Uh! ¡Durísimo! Está con todo, ¿eh? ¿Está acá? Está con todo. ¡Qué momento, eh! ¡Durísimo! Sí. Y doctora Carrió, ¿cómo viene esto? ¿Cómo vienen los suces? ¿No está rezando, doctora? Yo estoy rezando por Horacio. Este es amiguito de masa, ¿eh? Sí. Ah, mire usted. ¿Y Horacio no? No. 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 Ya no. Ya no. Ya no. ¿Y usted cómo anda de salud? ¿Está recuperada 100%? ¿Cómo se siente? Estoy en paz. Gracias, gracias por preocuparse. Claro. Doctor Cinco, usted en serio está haciendo repos. No, no, en serio. Sí, sí. Porque la felicité por eso. Sí, 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 sí. Efectivamente, ¿no? Me parece que haber tomado... Felicítela, doctora. Sí, sí, sí. Felicito, doctora Carrió, por haber asumido que la enfermedad que tuvo... Claro, claro. Perdón, el cuadro que tuvo es un cuadro serio que responde a la enfermedad que merece cuidado. Sí, sí, sí. Lo felicito. Sí. Yo lo que aportaría... Yo lo que aportaría es que si se va a retirar de la política que después lo amague con esto de ir y volver porque parece que... Uy, qué duro está, qué estricto está. No puede aparecer, ¿no? No puede aparecer, ¿no? Y siempre apaga y no se retira. Bueno, bueno. Esto es... Otros amagan otras cosas también, ¿no? Como los chalchalitos. Habrá el carnarista este, por favor. Habiendo tantos problemas, ¿no? Los comentarios de Ernesto. Claro, claro. No lo descalicé tampoco, sí, pero bueno. Qué momento, ¿eh? Qué momento. Bueno, así que está bien, doctora, ¿está bien? Yo estoy muy bien, chicos. Hoy almorcé un choripán. Viene a... No, eso no es cuidable. Porque el choripán es eucaristía. No. Es el espíritu de Evita. El choripán es el espíritu de Evita. Adoro Evita. Esa definición. Y sé que vamos a necesitar de muchos históricamente peronistas para ganar esta elección. Pero claro, viene a votar acá a Capitán, ¿no es cierto? Vota ahí en la escuela de Avenida Santa Fe, ¿no? Si me traen la urna, ahí a Exaltación de la Cruz. ¿Cómo le van a llevar a Exaltación de la Cruz? ¿Cómo estás apelando al peronismo, Lilita? ¿Qué te pasó? Claro. No, tiene que venir acá a la escuela de Avenida Santa Fe. Pero ya no vivo más enfrente de la iglesia de Rosales Santa Fe. ¿Cambiaste de domicilio? Pero tiene el domicilio ahí, me parece. ¿Lo cambió? Me parece que no. Si no voy yo, va mi espíritu. Ah. ¿Qué te vas a poner de baililitas para la elección? Muy bueno. Eso va a ser un tema. Me voy a poner un pareo con transparencia. ¡Ay, Lilita! Pero va a ser frío en la mañana. Va a ser frío en la mañana. Para anticipar la primavera. Ajá. ¿Pero va a ser frío en la mañana? ¿Sabes por qué? Porque, dígame, Lilita, enséñeme. Y porque a futuro va a haber que hacer timbreo. Timbreo, mirá. Ay, no, 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 no. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Muy bueno. Muy bueno. Sí. 3.400 en YouTube. Nos piden que saludemos. Impresionante. Así que los vamos a hacer a José Luis, a Marcelo Amarillo, a Jesús Rodríguez, a Carla Signorelli, perdón. Nadie quiere un beso sonoro. Eduardo Oscar, hoy no piden, hasta ahora no han pedido, pero podés darlo igual a todos los que nos escuchan. Al primero que te escriba besos sonoro, le escribimos, le damos besos sonoro. Dale. ¿Cómo no? Vamos, vamos. Al primero. Perfecto. No al segundo. Al primero. Todos piden besos sonoro. Seguro saludos acá. ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Dale! Un aplauso para Carlos. Bienvenido. Permeso. Adanti. Hola, Carlos, chicos, el pase impresionante. Acá los escucho, dice Edu, con mi amiga Débora Cabezas. Ajá. Abrazo. No, 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 no. Edu, el rolinga de Bulón. Y claro. Sí. María José Appendino, dice, Genio Carlos Beso desde Bariloche, acá esperándote en el pase como siempre. Francisco Pablo Smarjassi, dice, con tantas cosas que pasan en este país, siempre nos hacen reír un ratito, Genio. Gracias. Qué bueno. Un beso grande. Gracias, mi amor. Silvia Esther Orellano, también, nos manda saludos, siempre atenta a todo. Martín Morales, dice, hola, Carlos, te dejo este chiste. Resulta que estaban los visitantes en el zoológico, paseando, cuando de repente se escapa el león, toda la gente se pone a gritar, las madres agarran a los chicos, la gente corre para todos lados y queda solo a la deriva. No, no, es que hay que, viste, sí, hay que leerlo a... Nos come el león, si no. Sí, sí, sí. Sí, nos comió. Cuidado. Nos comió el león. Cuidado, sí. Definitivo. No, no hay manera de... Al final, te solucionó. No, cuidado, cuidado, ni siquiera lo insinúes, ¿sí? No, 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 es tremendo. Tranquilo. Carlitos, y tenés que hacerlo... Porque se encuentra con un cazador. Cuidado, cuidado, cuidado. El cazador le falla. No, 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 no. Le falla la escopeta. No, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces el león mira para un lado, mira para el otro. Sí, sí. Y dice, más que rey de las hermosas. Y se lo come el cazador. No. A besos. No, no. Traté de suavizarlo porque era... Carlos, Carlos, para Carlos. Recuerdo que una vez lo contó Oscar Ruggeri a la medianoche, al final de Videomach. Bueno, mira, mira. Pero Oscar Ruggeri está más allá del bien y del mal. Mira la medianoche. Acá aparecieron pedidos de... Ah, la pelota. Besos sonoros. A ver, vamos, vamos. Gonzalo dice. ¿Puedo pedir un beso sonoro para mí? Gonzalo, este beso sonoro es para vos. Con rugido, güey. Muy bueno, muy bueno. Con rugido. Hola, Carlos, dice Francisco Russo. Estoy preparando un final para dentro de un rato. Deseenme suerte. Muchas gracias. Vamos, Pancho, adelante. Un abrazo para el amigo El Karma. El Karma. Que nos escucha siempre. Gabriel Alberto González dice. Una pareja de ancianos está en la cama. Ella le dice a su marido. Parece su celular. ¿Por qué? ¿Vibro mucho o no? Porque cuando entras en el túnel te quedas sin cobertura. La pucha. La pucha. Qué creativo. Alicia D'Alfonso dice. Me encantó. Adoré el timbreado de Lilita. No, no, dice. No, claro. El timbreado, me muero. Héctor Fernández también. Saludos a todos, Carlos. Necesitamos un saludo de Claudio María Domínguez, por favor. Ah, que nos dé mucha luz. Genio. Héctor Fernández. Genio divino en el alma. Muy bueno. Gracias, gracias a ser de luz. Qué bueno. Ay, mirá. Tommy dice. Soy alto testigo del mavelismo petrista. Petrista. Mirá. Conozco muchas. Mirá. Mirá. Marta Batisteza dice. Saludos de las maveles de Moania, Galicia. Mirá. Mirá. Pará, pará, pará. ¿Y cómo diría una mavel de Galicia? Un mensaje de una mavel de Galicia. A por ellos. Arriba, Feijó y Ayuso. No me hagas reír. Es muy bueno. Alejandro Molina. Dice, contate el cuento de la liebre y el topo. ¿Ya lo hemos contado? Sí. Claro, claro, sí, sí. La liebre está corriendo. Está corriendo y el topo. Sí. La mavel de Galicia me mató. Sí. Walter desde Mar del Plata también. Mónica Eberhardt. Ajá. Te extrañaba, Carlos, sos mi alegría todos los días. Qué bueno. Daniel Caro dice. Buenas tardes a la mesa más rescatada en la radio. Abrazo colosal. Mirá. ¿Recatada o rescatada? Sí, más o menos. Virginia Cañete también nos manda saludos. Damián Dipache, bueno, nuestro amigo economista. Mirá. Ay, Damián. Mirá. Mirá. Liliana Escalona. Perfecto. También dice, me morí cuando lo fui a ver al Politeama. Gracias por hacernos divertir. Bueno, Juan Carlos Gurí dice, a ver, gracias, Carlos, y también para tu compañero David Rottenberg. Nunca me hicieron reír sin parar dos horas seguidas en el Politeama. Y a mí tampoco. Felicitaciones. Y siguen todos los martes. Sí, sí. Sí, por supuesto. Por supuesto, con todas las 20 horas. Acá, un beso sonoro para mi canal de YouTube, Platónicos TV. Ah, la pelota, Platónicos TV. Un beso sonoro. Entonces, este beso sonoro es para Platónicos TV en YouTube. Bravo, bravo. Besos sonoros para nosotros, Fernando y Fabiana desde Valencia. Fernando y Fabiana, hombre, coño, este beso sonoro es para ustedes. Muaca. Qué bueno. Esa. Estoy calentando. No me agarres ahí. Pues que a ti te hablan así en español y tú te... Jorge, me pongo cachoto. Jorge Otazo dice, hola, Carlos, acá tomando mates con la compañía de ustedes. Ale también dice, escuchándote en el pase, todos los personajes espectaculares, los saludamos acá con todos desde Mar del Plata. Muy bien. Mira qué lindo. Mucha gente más. Mi ciudad. Mi ciudad, claro, claro. Bueno. ¿Tenés más? Carlos, hay un montón. Quieren ir. Hay gente acá que escribe preguntando cómo hace para ir al Politeama. Bueno. Paraná 353. Las entradas están en Paraná 353. Eduardo Oscarlo pregunta. Y si no, plateanet.com, martes a las 20. Ahí está. No se la pierdan. No se la pierdan. Pero perfecto. Bueno, perdón. Hay algo muy importante. Carlos, hay algo muy importante. El martes que viene al Politeama. Pero quieren que hagas la promo de tu cobertura de elecciones el domingo. Claro, claro. Es que yo voy a estar en el POS. Ah, bueno. El domingo quizás. Claro, el domingo quizás. Lo que sí vamos a vender es que vamos a estar con Nelson Castro. Ajá. De 13.30 a 15.30. 15.30. Muy bien. Perfecto. Aquí en Rivadavia. Y después vamos a remar al canal. Eso, perfecto. Claro, a remarla. Que nos toca. Todos vamos a remar a distintos lugares después el domingo. ¿Eh? De 18 a 21, que no va a haber resultado. No hay cosa nada. Tremendo, tremendo. 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 Sarasa y Especuleta. Sí. Vas con Rómulo. Sí. Rómulo. Y Remo. Sarasa y Especuleta. Claro. Tremendo. Y asociado. Rómulo y Remo. Sí. Le mando un saludo a Jesús Rodríguez también, que nos está mirando, a José Luis, a Carlos Rodríguez, a Graciela Colman, a Nora Torres, todos. A Santiago Fiorini también, que nos escucha. Sí, mi vecino. Sí, sí, sí. Nos escucha, qué honor. Tremendo. Jimmy Pantina, todos. Muchas gracias. A ver, Lucas Morando dice. ¿Qué dice Lucas? 15.30. Después de Nelson, vengo yo. ¡Cancá! En la barra de Maracá. Y después viene Longobar. Claro. Impresionante. Después de las 6, ¿no? Vamos, Lucas, vamos. Pepe, Pepe, un gran oyente, Pepe, que no es ningún Gil, pide un beso sonoro. Pepe. Bueno. Ay, Pepito. Vamos, dale. Pepito, este beso es para vos. Perfecto. Se acaba de derretir. No. Pepe. Decirle a Lucas que te mande un chiste. Carlos, que Lucas cuenta chistes. No, no. Un chiste es de Lucas, Nelson. Que lo grabe, que se grabe un chiste. Claro, claro, claro. Dale, Lucas. Son como los del Bebo, no se pueden contar hasta ahora. Lucas, Lucas. Bueno, Eduardo Saraki me manda este final. Cuidado, cuidado. Un marido le dice a la mujer, ¿por qué no me decís cuando llegás al orgasmo? Y ella le responde, y porque no me gusta llamarte cuando estás en el trabajo. No. 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 Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno.